Avanza Darío Rodríguez, uno de los mejores jugadores, por el trato de pelota, por el oportunismo de la marca. Buen jugador, este número 3 de Paso de la Arena. Buena estatura, buen dominio de balón, realmente interesante. Interesante lo que mostró Paso de la Arena el día de hoy. Lateral, lateral que lo va a hacer Pablo Correa. Se consumen los minutos, vamos a entrar a la recta final del segundo tiempo, nos aproximamos a los 30. 30 minutos dentro de poco nada más, están 0 a 0, rincón y Paso de la Arena. Con este resultado hay penales, hay penales, señoras y señores. Y me parece, si el partido, esto hay que ir averiguándolo para los compañeros que la tienen más clara. A ver Gonz, a ver Tute, ustedes que están escuchando. Si el partido de este termina empatado, va a haber un ganador porque va a haber penales. Atención, mirá, ahí está, ahí, 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 gol, 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 gol. ¡Gol de Paso de la Arena! ¡Gol de Paso de la Arena, el recién ingresado, el 17! La pelota rebotó casualmente en el cuerpo de uno de los hombres, pasó la arena. Pególe el horizontal, bajó la pelota y justo estaba en el área este muchacho. El 17 que acababa de entrar recién para convertir Jacinto de Lizarza. La apertura, cuando están transcurriendo, nosotros decíamos, nos aproximamos al minuto 30. Minuto 31, Paso de la Arena abre el marcador. Está ganando 1 a 0, el equipo del Oeste de Montevideo. Supermercado Parque del Plata, venía Ferreira. Entre calles 9 y 10, teléfono 43-75. 19-61, atendido por sus dueños. Fefe. Sí, un gol de otro planeta, ¿no? Veníamos que era un poquito más rincón, pero el partido se estaba formando de ida y vuelta, ¿no? Un partido que estaba... y se va a poner picante ahora en los últimos 15. Bueno, se puso lindísimo el partido ahora. El condimento que le faltaba a este era un gol. Y fue Paso de la Arena que lo consiguió tras una jugada rarísima. Un rebote en el cuerpo de Paso de la Arena que pega el horizontal baja. Y estaba ahí Jacinto, el recién ingresado, el número 17, para ponerla en el fondo de la red. Gana Paso de la Arena 1 a 0 cuando estamos en 32 de este complemento, Manuel.